Pues aquí estamos señores, en un programa más de Coaching Gold Radio, de una edición Más de Sport & Golf, la 67, madre mía, qué barbaridad, llevamos 67 programas Muchas gracias por estar ahí, igual que lo están mis habituales acompañantes en este programa, en Sport & Golf Isidro, felicidades por tu santo Chicho Morales, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, muchas gracias, muy bien, me faltan los toros y estar ahí tomando un vinito en Madrid, desde luego Luego te cuento, ahora te cuento yo lo de los toros y el vinito Y luego, Octavio Rodríguez Morera, felicidades por tu cumpleaños, que es el día 17, o sea que ya mismo, cuando estén oyendo el programa Felicidades Muchas gracias, soy señor este año Enhorabuena, enhorabuena, yo ya llevo años en este gremio, y oye, es lo mismo que cuando no estaba Y yo, que soy Mariano Puerta, que me he dejado para el final, porque se me había olvidado Yo soy Mariano Puerta, por cierto, yo compro el sábado, admito regalos, felicitaciones Me pueden mandar whatsapp, flores, cariño y lo que ustedes quieran Estos señores no han dicho nada, pero yo sí Te mandaré una corona Bueno, una corona estoy especialmente sensible, depende de que es, de que lo que ponga Oye, que tenía yo que contar, aparte de esto, ah, que miren ustedes, que no hubo programa la semana pasada De, tomando el aperitivo en el Dublin House Com, había un profesional, Christian Iglesias Había un directivo de la Federación de Madrid, dueño de una tienda de golf, Goldstein Y amigo mío personal del colegio, Javier Romo Pero es que se lo contaba a Chicho y a Octavio Que hicimos una prueba de sonido y de vídeo, como siempre Todo salió muy bien y arrancamos Y cuando fuimos a editar el programa había un descomunal ruido No de fondo, sino por encima de todo Y es que en Guadalajara, donde está el Dublin House Se va a celebrar la semana próxima, el día 27, el exceso día de las Fuerzas Armadas Al cual yo acudiré personalmente con mi familia porque me encanta verlo Soy hijo o nieto de militar Pero lo que yo no me esperaba es que hubiera una prueba de inhibidores Y como estábamos al lado del ayuntamiento, pues se fue a hacer gargaras el programa Una buena faena Pero repetiremos, en 15 días vamos a repetir la semana que viene Con Javier Romo y con Christian Iglesias Un programa muy entretenido Un profesional que ha superado un cáncer Un amigo personal que ha superado de todo Porque en estas épocas de crisis hay que superarlo todo Y un negocio que han iniciado de dar un servicio en Madrid Que es muy interesante y que merece la pena que vuelvan a aparecer por allí Además se disfruta mucho tomando el aperitivo Por cierto, a ver si os indignáis desde Canarias en venir un día a tomar el aperitivo Vale Es un trato ¿Es una invitación? Es una habitación al aperitivo y a la comida No tenemos más presupuesto, perdóname Ya estamos con esos pequeños detalles Todavía estamos en el Estudio 1 Internacional de Coaching Gold Radio y Televisión Pero no hay presupuesto más que para decir el nombre Nada más Oye, que tal ha ido esta semana con ese quinto Vamos, este fin de semana con este quinto grande No denominado más que por la afición tal cual Porque todavía no se considera un grande ¿Qué tal ha ido todo? Pues muy bien, muy bien, fantástico Un poco descafeinada la semana en cuestión de los demás circuitos Pero todo lo contrario con David Pleyer Fantástico, buena actuación del español Rafa Cabrera Que luego lo comentaremos Chicho está ilusionado por comentarlo Y no, hay que destacar Yo personalmente me gustan ese tipo de jugadores Cuando ya tienen años y siguen manteniendose medianamente en forma Bihay Sí, Bihay Sin a mí es uno de los jugadores que más me gusta Y el resurgir de Ian Potter Ahí está Yo creo que esa es la palabra clave El resurgir Sobre todo en ese último, penúltimo golpe en el hoyo 18 Con el hierro 5, no sé qué hizo La mandó 45 yardas a derecha No tenía tiro ninguno Estaba más perdido que un híbrido en la pradera Y mira lo que sacó O sea, un golpazo La dejó dada Y ahí está esa segunda posición De acuerdo que sí Claves Yo creo que ha habido sabor español Ese verde Ese hoyo en uno, perdón De Sergio García en la primera jornada Ese Sergio García en el 17 fue tremendo Después Bueno, pues la ha pasado mal Sergio No fue No estuvo fino No tuvo muchos problemas Pero sin embargo La segunda jornada fue buenísima Jugó estupendo Se colocó casi arriba Pero ayer Bobo, ¿no? Otra vez tuvo esos problemillas Rafa Cabrera Sí, exacto Y Rafa Cabrera Estupendo O sea, tuvo un final tremendo Fíjate el detalle que hizo esa bola Es un extraño Un bote extraño Y mira, Albatros La primera vez en ese hoyo Tremendo lo que hizo Y después Verdi en el 17 Manda al agua La bola en el 18 Y mira lo que pasó Y un par antológico, sí Y un par antológico Cabe destacar Un pequeño comentario Que voy a hacer De la grandeza de este juego Que ustedes estarán de acuerdo conmigo Y supongo que los oyentes Y los televidentes Pues también Sergio García Hoy yo 5 De la tercera ronda Hizo 6 pat Sí 6 pat Está bien Es una buena marca Yo hay días que lo hago Muy a menudo también Viene de ganar el máster Este condenado a juego Te pone siempre En tu sitio Es que es verdad O te sube A las montañas Más altas del mundo No, no Pero no solo eso Fíjate John Run No pasó el corte No, no John Run Sí, sí Creo que es el primer torneo Donde no pasa el corte ¿No? Sí, seguramente Es un campo complicado Si te das cuenta Casi todos los jugadores Que están arriba Son banderas dispares Desde el coreano Que ganó Pero son muchas banderas dispares Hay muchos europeos Mucha gente que juega Bastante recto Como Bihai Tienes un campo Que ahora que Las retransmisiones Se están viendo Prácticamente todos Los sellos del campo Es un campito Que se las trae Y eso Que no le sopla viento Oye ¿Y el Ian Purner Se había cambiado El pantalón de rombos Y lo llevaba liso O sigue igual Es que no le vi No Yo las pocas veces Que lo vi Porque fue a intervalos La conexión Que yo hice La persona Lo vi normal Vestido No lo vi Muy estrapadario Por eso Por eso Les salían a bien Las cosas Es que antes Cuando se viste El trafalario Yo creo que El brillo del sol Le marea Y no consigue acertar ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, va a ser por eso Bueno, pues Hay un detalle Vamos a ver Fíjate si el campo Sobre todo Creo que fue la segunda La tercera jornada Ese viento Hubo mucho viento Y el último día Sobre todo Fíjate que Hasta el puesto 16 Con Mark Hughes Todos Y con Kepka Kepka Menos uno En el puesto 16 Todos O sea Los 21 primeros jugadores Todos Hasta el 22 El 22 Ya estaba al par El 22 Hacia arriba Estaban al 21 No solo que se complica Sino que El viento Lo complicó Mucho más Eso 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 me refiero Que se complica No termine la frase Pero sí Tienes razón Se complica Con viento Bastante King tuvo un mérito Tremendo En terminar En menos 10 Porque Fíjate que Cuando Sergio García Ganó Hizo menos 13 El año pasado Creo que fue menos Es un campo Muy complicado Muy complicado Y la verdad Mira Enhorabuena Tanto a King 21 años Todo lo que ha conseguido Porque te da un montón De premio El ganar Este torneo Rafa Genial La verdad Que supo Mantenerse Siempre Última jornada Que siempre Siempre Octavio Tú lo sabes Le cuesta muchísimo Sí Yo no sé Qué le pasa Y espero que Este era un campo Para que No jugó de amarillo No jugó de amarillo Es curioso Mira Mira como los colores Influyen Sí Pero Ella llevaba un año Jugando la última jornada Con los colores De la bandera canaria Y esta vez No No sé Si le ha puesto Remedio A lo que le pasaba O si realmente Le pasaba algo O era algo Que se veía Desde fuera Como un error Pero si es verdad Que en esta ocasión Si ha despertado Rafa Que todos conocemos El que conocíamos Desde que era Pequeñito Que tenía Una fuerza mental Espectacular Y iba siempre A ganar Seguro Que No no Estupendo Estupendo Vamos Genial Yo creo que Ha conseguido Bastante Y ha dado Un salto También importante Porque Llevaba una racha Desde que salió De la gira Del desierto Estaba Complicándose Mucho Oye ¿O crees Que Rafa Cabrera Bello Puede ganar Un máster Así Este año Chinpun Uno de los grandes Si Mira puede ser Porque no De luego En el gol Puede pasar de todo Quien iba a decir Que King Con las apuestas Creo que iban Diez Diez arriba Diez abajo No sé cómo es el tema Pero estaba más Pero mira El que apuesto por King Hombre Tiene todos los condicionantes Tiene todos los condicionantes Para ser un jugador De grandes Rafa los tiene Y Orrán Aunque es bastante joven Y acaba de salir ahora Pues también está demostrando Que tiene todas las condiciones Para ganarlo ¿Verdad? Sí Totalmente Totalmente El problema es que Cuanto más años pasan Pues al final La edad La vida te hace Es una losa Que llevas encima Tanto física Aunque ellos se mantienen En una mala forma física Es una losa Que tienes encima Porque Claro Va sumando La gente Va sumando años Y van apareciendo Gente nueva detrás Sí, efectivamente Cada vez es más competencia Cada vez es más problemático Pero Sergio García Ha ganado con 36 Exacto Por eso te digo Que no tiene Que no creo que Él tenga ningún problema A la hora de De enfrentarse Con un grande Y de poder ganarlo Y yo creo que Que Ya nos enteraremos Supongo que Habrá tenido Alguna charla Con algún psicólogo O simplemente Ha ordenado su cabeza Y ahora está jugando Mucho mejor Porque ha jugado Espectacularmente Las cuatro vueltas Han sido muy regulares Sí, muy buenas 69-70 73 con el día de viento Y 70 el último día O sea Ha respondido Aparte de los tres últimos Que juegos que ponen espectaculares El cambio es Bastante significativo En cuestión De mantenerse ahí En un campo tan duro Que siempre se nos caía Un poquito En tercera o cuarta ronda Para mí Para mí Para mí ha hecho Un torneo Fantástico Y llama muchísimo La atención Y sigo diciendo Biaisin Es jugador Del año Del 63 O sea Que tiene Cuatro más que yo 54 años Ya había jugadores así En el máster Recordar que hablamos de ello ¿Verdad? Que había Sí, pero bueno En el máster Aunque este También Biaisin también estaba Pero no cortó No pasó el corte Sí, por ganador Por antiguo ganador ¿No? Por antiguo ganador Claro, claro El ganó en 2000 Él tiene tres grandes Si no recuerdo mal Un máster Y dos PGA Pero que bueno Aunque son torneos Por invitación Pero Cuando los ves ahí Jugando Dices Menuda Menudos jugadores Menudos animales Para estar ahí Jugando Sí A ese nivel Claro No, no A mí es uno de los que Me ha gustado De todos los tiempos Y la verdad es que Sigue en plenito Con 54 años Yo creo que eso Se va a ver Cada vez más Gente que con 54, 55, 60 años Pueda estar ahí todavía Sí, pero lo que comentábamos antes Porque por lo que comentábamos Cada vez la forma física Muchísima mayor Más que el hecho De pegarle más fuerte Lo que hace es que Que tu cuerpo Resista La competición 50, 55, 55 años Pero bueno Bueno, ha sido un buen Un buen campeonato Sí, además Siempre tiene espectáculo Y la grada esa Uno y yo Que de 130 yardas Unos 120 metros Aproximadamente Que la gente juega Pues su pitch Su... Bueno, algunos juegan 9 Y mira lo que pasa Todos al agua Después, claro Te ponen el track Mirando la bola Por dónde va Por dónde viene Pues más espectáculo Le añades Le pones la grada Porque ya te digo Hace una semana Cuando dije Que este chico Que trabaja en la Gomera Que jugó Hace dos años En ese campo Él decía Debe ser espectacular Y una tensión Tener A toda la grada Mirándote Y tú Con el palo Que puedas hacer un pitch O un 52 grados No sé Porque hay gente Que le pega Y que no te tiemblen la mano Que no tiemblen Octavio Es que son 120 metros Es complicado Que dices tú Es que es muy complicado Pegar la bola Y que entre En una isla Porque es una islita Y encima la bandera Te la ponen Detrás de un bánker Bueno pues Ahí está el espectáculo Después el hoyo Mira como Rafa cayó al agua Y muchos cayeron al agua En el hoyo 18 Que es muy complicado Ese hoyo no es nada fácil Me recuerda incluso Fíjate que El hoyo 18 De Pebble Beach Yo diría que es igual En el sentido De que tienes El mar y el bánker Pero aquí tienes un laguito ¿Vale? Y tienes que jugar muy bien O que la bola Se te abra la bola ¿Vale? Y jugando pues Bueno Tú lo sabes Octavio O sea como profesional Maderita 3 No complicarte la vida Y Sergio García Cayó al agua Arriesgando aquel año Ahora 3-4 años Si más no recuerdo Que estaba en cabeza Incluso Y perdió el torneo En ese hoyo Junto con el En ese hoyo Creo que fue Que por lo menos Podía No me acuerdo Contra quién fue Y quién ganó Pero Es un campo muy complicado Pero Insisto Repito Volvemos a lo mismo Da espectáculo Si no Desde luego Espectáculo Espectáculo Eso está claro Es lo que comentabas El otro día Y el hecho de repetirse El torneo Constantemente En el mismo campo Pues también En la PES Claro Es que fíjate Que se juegue El Master de Augusta En el mismo sitio Genial Que se juegue El Players En el mismo sitio Genial El Open Británico Vamos saltando Vale Campo Británico Pero vamos saltando Pero ya se conoce Si no recuerdo mal Tengo que revisarlo Creo que son 9 campos Y San Andrés Se repite cada 5 Si Me equivoco Puedo equivocar Sé que San Andrés Se repite cada 5 Claro Y después El Open El de Estados Unidos Un día aquí El año que viene allá Al siguiente que va allá ¿Quién manda? La busca Vale Pero no tiene un sitio fijo Sin embargo A mí por ejemplo Me dice Oye Si el Open Británico Se pone Por ejemplo En San Andrés Pues déjalo ahí Parece que hay una guerra civil En Escocia Todo el mundo peleándose Por el torneo Pero que Debería estar Para mí San Andrés Pues el Open El Youth Open Pues bueno Ya buscará Otro sitio ¿No? O sea Lo que pasa es que Muchas veces les interesa Supongo que en las islas Interesará moverlo Porque al final Open El Open Championship Es marca O sea Es empresa Claro Es dinero Es movimiento de turismo Es muchas otras cosas ¿No? Igual que las grandes vueltas Que la gente Esto no lo sabe Claro Las grandes vueltas Ciclistas Por ejemplo También son marcas Y los máster de tenis Que yo he batizado Los mayos Como máster Hace un momento Por aquello De que se me ha ido La olla Pero la voy a recuperar En un momentito Mientras que oímos Unos pequeños consejos ¿Os parece? Hola al fuego Volvemos En nada Ya mismo No se vayan Chao 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 Volvemos en 3 minutos Coaching Golf Radio Señor ¿Usted odia Las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta El hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga Feliz para jugar? ¿Odia Que no le den Paso Los del forzón Lento de adelante? ¿Le gusta La elegancia Del golf? ¿Le tiene Pánico A un cambio En el grip? ¿Oye A la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus Problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf Con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos Básicos Consejos Claros ¿Quieres saber más? Busque Soygolfista Punto Com Punto Co www.soygolfista Punto Com Punto Co O mándenos Su correo Y le llegará O búsquela En redes sociales Le va a gustar Escuchas Coaching Golf Radio Una radio Online Disponible En nuestras Webs Coaching Guiongolf 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 Punto Es Así como Coaching Golf Punto Es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar Nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su magnífico Equipo De colaboradores Te hará disfrutar Las 24 horas Del día 365 días Al año Escúchenos también En la web Juego-interior Punto Es Ahora podrías estar Escuchando el nombre De tu empresa O comercio Si quieres anunciarte En nuestra emisora Llama a nuestro Departamento Comercial Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El bestseller De Mariano Ángel Puerta Un libro En el que Encontrará Una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos Realidad Así como Una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible en papel E-book Español e inglés A la venta En todas las librerías Digitales Amazon Google Play iTunes El corte inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita conocer Los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos Apps online Ya sea para incrustar En webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables Necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Aquí estábamos de vuelta Ya he corregido mi cabeza La he puesto al calor Como me decía Y a la estufa Octavio Y he recuperado mis fuerzas Todo hay que decirlo Que es que estoy haciendo algo Que hacía mucho tiempo Que no hacía Que es que os comenté Que tengo un campeonato Quiero quedar bien Incluso si puedo Mantener mi handicap Cosa que veo difícil Pero bueno Porque llevo año y medio Que no he jugado Ni he competido Y entonces me he puesto A tirar 150 200 bolas Desde el viernes Aquí Todos los días Con el resultado Que me duele Hasta el paladar Y que tengo agujetas Por todo el cuerpo Y además un cansancio Que hacía tiempo Que lo recordaba Pero bueno Me figuro que esto En un mes Estará superado Y podré con ello Porque es que además El torneo es de dos días Que para un amateur Como yo Se lleva bastante mal Los torneos de dos días Se llevan bastante mal Pero bueno Peores son los de cuatro De los profesionales ¿No? Sí, sí Tienen razón Tienen razón Las agujetas se pasan El mal humor no El mal humor no Efectivamente El mal humor no Oye ¿Qué tenemos por delante Para la semana que viene? Para esta semana Vamos Para este fin de semana Bueno Nos vamos a Italia Nos vamos a Sicilia Con la mafia ¿No? Nunca mejor dicho Pero ahí se va a jugar El Open de Italia De Roccoforte Open ¿En dónde? Bueno En Sicilia De Roccoforte Open ¿Se llama así? En Verdura Ni idea No sé No conozco Conozco Mesina Verdura Arillento Sicilia Bueno Pues nada Atacaremos a la mafia Pero sí Ahí se va a jugar Después ya hay un torneo Para mí maravilloso Ya lo dije hace Un par de semanas Que se va a jugar En Inglaterra Entre el 25 de mayo Y el 28 Que es el BMW PGA Champions En Wentworth Un torneazo Ahí va a estar La plana mayor Va a estar La plana mayor Seguro Segurísimo Pero eso ¿Y es un torneo? Sí Probablemente Es uno de los torneos Con mayor montante En premio ¿Ah sí? Todo lo contrario Sí Todo lo contrario Que el Open de Portugal Que se acaba de disputar Que se acaba de disputar En Portugal Que lo acaba de ganar Recuerda Me refiero a esta mechicho Que yo para la pronunciación Soy bastante a mano ¿Quién? El torneo Que acaba de ganar Este El Open de Portugal Te lo digo Te lo digo ahora Te lo digo Portugal Como Teruel existe Y tiene un Open Entonces te lo digo Wallace El Open de Portugal Wallace Wallace Sí Que no William Wallace Que no William Wallace No William Wallace Creo que es Exactamente Y bueno Pues Wallace 5-21 Sí Sí Un torneo Bastante pobre En premios Lo estábamos comentando Antes Fuera de la antena Que al final Se hace El Tourer Europeo Tiene Esa particularidad Que al final Lo hace con relleno De los demás jugadores Pero como dice Chicho El que se juega Próximamente El BMW Se juega en One World Un campazo Ese ya empieza Ya empieza la temporada fuerte Y empieza Los premios a subir Entonces Van acudiendo Los jugadores De Mal llamado De primer nivel Porque todos son buenos No No pero eran Medio millón De dólares Decías O medio millón De euros Perdona Chicho Medio millón De euros En el torneo Del Open De Portugal Sí pero Medio millón De euros Y fíjate Que el de One World Son Siete Siete millones De dólares Suele estar Por ahí El circuito Europeo Suele estar Los torneos Muy altos Suelen estar Entre cinco O seis millones Pero fíjate El detalle Fíjate El detalle Si Portugal Portugal Hace su Open De Portugal Por medio millón Yo ya voy a recordar eso Nosotros estamos Sin eso Y tenemos Los Los Alps Para montar Un buen torneo Un Open De España Y es una Vergüenza Que este año No tengamos El Open De España Aunque sean Valderrama Aunque sean Gran Canaria Donde sea Aunque sea de Pichan Pat Vamos a decirlo así Es una vergüenza No te creas Mira Yo hay Otra persona Que siempre está Con nosotros Algún día Coincidirá En este programa Con vosotros Que se llama Alejandro Peric Alejandro Peric Es chileno Y es el Expresidente De la Federación Chilena De tenis Con 26 años Se hizo presidente De la Federación Porque nadie quería serlo Y consiguió Llevar Esa final De la Copa Que perdieron De la Copa de Ibis En la cual Chile consiguió Jugar la final Una vez Y podían haber ganado Podían haber ganado Con un chavalito Porque él mismo En ese momento Era un chavalito Que consiguió ser Presidente de la Federación Porque nadie quería serlo Y consiguió eso La Copa de Ibis Con los años Continuó en el tenis Pero cuando llegó A Estados Unidos Se fue a la PGA Y vio los edificios Que había enfrente Perdón Se fue al tema Del tenis Profesional Y vio que los edificios Que había enfrente Que eran muchos Y varias manzanas Frente a solamente Un edificio Para el tema Del tenis Del ATP Era la PGA Y entró allí Y preguntó Y entonces se quedó Un torneo De la Webcom Para Chile Así Por las buenas Por las buenas Y se lo llevó A Chile Y después de hacerlo Durante cuatro veces Y tener la friolera De 250 millones De visitas A la página web En una semana El gobierno chileno Decidió no continuar Con el torneo De la Webcom Y lo eliminó Una cosa sorprendente Y ese torneo Desapareció Entonces Lo de España Vete tú a saber Qué pasa aquí Macho Por eso te digo Que nunca se sabe Una cosa increíble Pero un torneo Con 250 millones De visitas De la Webcom Que al fin y al cabo Es la PGA Latinoamericana Segunda división Pues No continúan Y esto ya ha pasado También con otro Torneo en Colombia De la Webcom También Con la friolera De 150 millones De visitas En una semana En Cartagena De Indias Y ha desaparecido De ese torneo También por un problema Político Así que a lo mejor El problema que tenemos En el Open de España Es impensable Que se están pegando Los de Podemos Con los del PSOE O con los del Partido Popular Y por eso no tenemos Open de España Y nosotros Nos estamos quejando De patrocinio Y a lo mejor Patrocinio hay Pero el problema es Cualquier cosa Porque es que Nunca se puede saber ¿Verdad? Nunca se puede saber No Y más viendo Que hay torneos De tenis Como el de Madrid Sí Torneos que Hay unos cuantos De tenis Bastante potentes Y aparte De los 10.000 Los 20.000 Que se hacen O 25.000 Desconozco un poquito Lo sé Por los torneos Que se hacen Cerca de mí En mi club De tenis Y sé que hay Que es por valores En premio Estoy un poco Desconectado de eso Pero bueno El hecho de que se hagan Dos, tres torneos Muy potentes En el pericular Como el de ahora Que acaba de ganar Rafa Rafa Nadal Eso dice que dinero hay Probablemente No sé Ahí va yo Ahí va yo Quiero decir Dinero hay Dinero hay Y el golf mueve Mucho más dinero En todo Sorprendentemente Porque Simplemente Con venderlo A Estados Unidos Y al resto del mundo Se ve más Que el propio tenis Hoy lo estaba comentando Hoy lo estaba comentando Porque tuvimos una reunión Sobre las escuelas regionales En la federación Y lo estaba comentando Con un amigo Que tiene a su hijo A un cierto nivel Jugando al tenis Y me comentaba Que tampoco será tanto La federación canaria de golf Digo Pues creo que es una Si no es la primera La segunda Como un presupuesto Abultado Dice No hombre No será tanto Nosotros en el tenis Mucho más Y no Nosotros creo que le doblamos O le triplicamos Claro Por supuesto Me decía Si teníamos subvenciones Y digo No No tenemos subvenciones Porque Prácticamente no se necesitan No sé los términos Que suelen dar Los agentes públicos Para dar subvenciones Pero la federación Pero la federación No los tiene La nuestra No los tiene Si así La de tenis Pero la nuestra No tiene subvenciones Por lo tanto Probablemente tengas razón Mariano Desconozco el motivo Pero si Da muchísima rabia Ver que otros deportes Si tienen la oportunidad De Porque hay Sponsorizaciones Y nosotros Y no estamos hablando De ninguna tontería El torneo Que acaba de nadar Desconozco El montante en premio Pero no debe ser Una tontería Debe rondar también Lo mismo Porque al final Son más o menos Los mismos jugadores Suelen ser Entre 100 120 Se van eliminando Y todos cobran Cuando llegan No sé si es octavo O 16avo Y todos esos cobran Los cuadros Son lo suficientemente Grandes Como para que el montante En premio Sea agultado Correcto Mariano Probablemente Tengas razón En eso Pero el hecho De no saberlo Todavía da mucho más No molesta más todavía Tenemos ahí La leyenda negra De que no tenemos OPEX de España Porque no hay patrocinio Pero es que A mí me parece Sin sentido Precisamente por lo que Estábamos diciendo Del Webcom De Chile Y por lo que Estábamos ahora hablando Pues de eso De una prueba Como la de Madrid O el Godó Que tienen un patrocinio Con muchas menos Posibilidades De vender la televisión Que evidentemente Daría de sobras Ese dinero Y toda la publicidad Que lleva con ello Entonces sorprende Sorprende todo eso Porque no tiene sentido O algún bloqueo Que hay con las retransmisiones Que tienen que pasar Por alguien determinado Y está bloqueando La situación Que también puede ser Vete tú a saber Sí, bueno Lo que es el European Tour Siempre se va a llevar Una pasta Siempre O sea, el European Tour Siempre se va a llevar Una pasta Eso está claro Mira, en este programa Vamos a decir Que si el año que viene No hay Open Lo organizamos nosotros O sea, esto ya no puede Quedar Esos señores Era una lucha Que tenía Sebeliano Bellesteros Si leen Parte de la biografía De él Era una lucha Que tenía Con el director Del European Tour En su momento Para que el votante En premios Fuera Todo para los jugadores Y Otra forma De Buscar Otra forma De ingresar Para el Colectivo Del European Tour Pero Todo lo que ponía El sponsor Él quería Que fuera Repartido En premios Para los jugadores Esa era una lucha De ser Que nunca llegó A buen puerto Una lástima Porque él lo merecía Pero bueno También el gol Tendría que dar Un cambio en eso Porque No da el mismo espectáculo El tenis Que el golf Para Para el público En general Al menos Al menos En Europa Debo de romper Una pequeña lanza A favor de él A favor de la Federación De la Real Federación Española de Golf Que no me está saliendo sangre Por ningún lado Pero si hoy En la reunión Hoy en la reunión Que tuvimos Una plataforma digital Creo que ya lo comenté En el 4 En el programa Que tuvimos Ya asistía Una de las reuniones El año pasado Una plataforma De ayuda A las escuelas De los club Y a los profesionales En sí No es otra cosa Que un apoyo Pero está bastante Bien montada Y se ha ido mejorando Entonces uno de los apartados Golf en los colegios Y distintas fórmulas Destinadas al marketing Y a fomentar el juego Y el deporte del golf Y esta vez Creo que están acertando Bastante Lo que pasa es que Se tienen que implicar Muchas No muchas instituciones Pero sí Los clubes Y las distintas Federaciones territoriales No lo están haciendo mal Hay un par de elementos Ahí que están moviendo El app Y el responsable De marketing De la federación Tampoco lo están haciendo mal Es verdad Eso sí Que por eso nos cabreamos Que lo están haciendo Fallo error O sea Van evolucionando Y van mejorando Las cosas Según van fallando Pero por lo menos Tienen ganas De llevarlo hacia adelante Sí Tienen muchas ganas Y están triunfando En varias ideas Que nosotros por ejemplo Las planteábamos antes Nos decíamos Que éramos locos Ahora le están dando Una forma Empresarial Y una forma Bastante bien adornada Con marketing Con todo lo que conlleva Esas promociones Y realmente Lo están haciendo bien Las fórmulas que vi Son Creo que son las adecuadas Para llegar A ese público Que necesitan Las televisiones Que alguien se siente Delante de la tele Y dice Anda pues mira Estuvieron por el colegio Estuvo un tipo Enseñándonos A correr una cosa Para darle una bola Y enseñar a los profesores Enseñar Bueno Pues total Que eso es lo que hace falta Para llegar un poco Sí A la calle Y después la segunda opción Sería pues Generar campos públicos O generar otro tipo Para que no le des la golosina Al chaval O a la familia Que no tiene medios Que tiene los medios reducidos Por lo menos Que pueda acceder A jugar A este condenado juego Dos minutos Bueno fíjate que al final Hasta la fórmula uno Gana O sea Me refiero El que lo organiza El que montó el negocio Al final gana Bueno Sí Todos tienen que ganar Porque tienen que subsistir Claro No va a hacer nada Menos el coche de Alonso Todos ganan Pero Pero el coche de Alonso No No sé No Ya ni veo eso Me aburre Me aburre Correr Las quintas millas Entendido No sé si estoy Desfasado en la policía O qué Pues que se vaya Yo pero vamos a ver Es que quiere triunfar Es que Dos campeonatos de España 2005-2006 Y ya está Tuve la suerte De estar En Monmelón En 2006 Y cambiamos un poco Dejamos el golf atrás Y lo vi ganar Y ha sido la única vez Que un español Ha ganado allí Tuvo la suerte De verlo Disfrutarlo Fantástico Con Fisiquela Segundo Y Schumacher Tercero Así quedó Ese Ese gran Premio de España Del 2006 Ya está Se acabó Ha empezado En ponerle dos caballos Más por delante Que lo vaya agitando Pero no Parece que no funciona Vamos todos A ver Penur No sé Por ejemplo Pero creo Pero es verdad Vámonos Que no tenemos Más tiempo Ha sido un placer Sí, sí Lo siento Se nos ha acabado Lástima Otra vez que terminó Volvemos La semana que viene Hablaremos Yo creo que de golf ¿No? Aunque la liga está ahí También habrá que hablar De la unión deportiva Las Palmas Que a ver si se queda En la zona UEFA O no Bueno Ahora estamos Estamos pendientes De entrenador Bueno Va a ser el segundo ¿No? El que está entrenando Las divisiones inferiores Es lo que se dice ¿No? Sí Pero eso nunca se sabe Están engañando A sorpresa Dijeron hasta Fernando Hierro Llegó por aquí Bueno Hoy sería un buen entrenador Y después incluso hasta No me acuerdo ahora Lo dije la semana pasada Quiere fichar Unión deportiva A las Palmas Este jugador Que está como una cabra Valotelli Valotelli Yo digo Por decir Yo también puedo fichar A Messi La mañana Ya está James se va Al James Se va Al Con Mourinho Así que bueno En todas partes Pues en la base Que nos vamos Que adiós con el corazón Que con el alma No puedo Cuidaros Ha sido un verdadero placer Os quiero mucho Y hasta el programa próximo Chao 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 Te acompañamos Veinticuatro horas Contigo Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online Disponible en nuestras webs Coaching-golf.es Así como Coaching-golf.es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su magnífico equipo De colaboradores Te hará disfrutar Las veinticuatro horas Del día Trescientos sesenta y cinco Días al año Escúchanos también En la web Juego-interior.es ¿Conoces La edificación Coaching-golf? ¿No? ¿No lees aún El blog De Coaching-golf? Con las firmas españolas De Mar Agulles Desde Valencia José Enrique Gardé Desde Marbella Y Mariano Puerta Desde Madrid Además Edna Puentes Desde Colombia Carlos Vélez Desde Panamá Y mucho más Y mucho más También podrás leer Todas nuestras colaboraciones Publicadas En los magazines Soy golfista Golf Circus Tijuana ¿Te lo vas a perder? Léenos En triple www.coachinggolf.es Además escucharás Coaching-golf radio Mientras que lo haces Señor Señor ¿Usted odia las colillas De cigarrillos tiradas En el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga feliz Para jugar? ¿Odia que no le den paso Los del forza Un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio En el grip? ¿Oye a la loca De la mente? Queremos enviarle Soy golfista La revista digital mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque Soy golfista Punto com Punto co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto Una realidad Para más información Y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio ¿Puma4? ¿Micro en 2 minutos? ¿Qué pasa si hay un proyecto?